Esta, ayer se ha hecho una nueva presentación, esta es una insistencia por parte del gremio, un pedido directo al Banco Central, lo estuvimos analizando la semana pasada, ayer en el Plenario Nacional del Secretario General, junto con la conducción nacional de la Asociación Bancaria, porque incluso en algunos medios, de algún modo, casi como que nos querían hacer responsables de esta demora que se está produciendo en flexibilizar, ampliar o levantar los turnos a la actividad en los bancos, cuando en una gran mayoría de actividades, ¿no?, esto ya se ha flexibilizado, se ha mejorado. Y nosotros desde el gremio, bueno, hemos estado siempre colaborando a disposición de lo que determina el Banco Central, porque también, como se lo señalaba a varios colegas tuyos, esto es una definición, digamos, lusiva o una... depende de la disposición del Banco Central. De todas maneras, también advertimos una suerte de especulación por parte de los bancos, desde nuestra mirada genial, de nuestra mirada en cuanto a los puestos de trabajo, que esto de, como todos hemos advertido, la pandemia, en algún sentido, en algún sentido, no, en un gran sentido, ha potenciado la implementación de tecnologías que tampoco han sido del todo efectivas. Hemos tenido numerosas quejas por ahí, no sé por qué, pero bueno, no van por el gremio a quejarse de los servicios financieros. Yo lo he planteado en alta recera del gobierno provincial, ¿no?, se debería mejorar muchísimo en lo que respecta a la gente financiera de la provincia, pero a los bancos en general. Y lo vemos con mucha preocupación también a esto, esta suerte de especulación por parte de los bancos, porque los bancos vienen desde hace un buen tiempo tratando de reducir la planta de personal en varias instituciones bancarias, no solamente en San Juan. Vienen con una suerte de estrategia reduciendo puestos de caja, medio como que obligando a forzarnos a la población, a la clientela, para que utilicen los cajeros automáticos, los medios tecnológicos, que, como digo, no siempre funcionan de la mejor manera. Así que, bueno, y por otro lado, la actividad económica está requiriendo, necesitando de estos servicios. Así que, bueno, un poco para dejar en claro que estamos nosotros también pidiendo para que se levanten estas restricciones, se levanten los turnos, y que la población, la clientela en general, pueda ser atendida, ¿no?, como corresponde, de acuerdo al estatus sanitario que estamos teniendo hoy en día. Bueno, como sabrás, se fueron realizando rotaciones, ¿no?, con trabajos en el domicilio, esto denominado home office, o trabajo virtual. También tuvimos que intervenir de manera importante en esto de que, recordarás que se ve la ley del teletrabajo, que todavía está faltando mejorarla en cuanto a su reglamentación. Pero, bueno, logramos que se tuviesen en cuenta varias cuestiones respecto de este trabajo virtual. Pero ya, al día de hoy, hay un porcentaje superior al 90% de trabajadores de manera presidencial. En algunos casos, en algunos bancos, todavía mantienen alguna guardia virtual, o trabajos virtuales. Y esto, también te comento un dato, al menos de un caso que es muy preocupante, que es el Banco Santander Río. La semana pasada, nosotros, bueno, hace poco más de un mes, estábamos sabiendo que el Banco Santander Río quería cerrar un número de aproximado de 50 secursores en todo el país. La semana pasada ya nos ha informado el compañero Palacio de que estábamos hablando de más de 50 secursores en todo el país.